Oiga, fíjese que este es un hecho muy delicado. La mañana de ayer domingo, una mujer murió atropellada en la caseta de cobro de Esperanza cuando trataba de evitar que un conductor se fuera sin pagar. El responsable viajaba en una camioneta silberado blanca con la cual se dio a la fuga. La víctima fue identificada como Nelly Espinosa y lamentablemente falleció cuando era trasladada por una ambulancia de caminos y puentes federales a la ciudad de Puebla. Más tarde se confirmó que la mujer atropellada era la directora de la Coparmex en San Martín Texmelucan. Compañeros e integrantes de la organización lamentaron lo ocurrido y enviaron sus condolencias a su familia a través de las redes sociales.